¡SUSCRIBETE! Y buenísimas a todos chicos y chicas, pero bueno, 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 bueno. Bueno, saluditos a todos y a todas, pero ¿dónde nos encontramos hoy que el tío está hackeando? Bueno gente, saluditos a todos y a todas, nos encontramos en Conviértete en un Hacker para demostrar que papá está equivocado. Y yo creo que como siempre os digo, papá no está equivocado y los que estamos equivocados somos nosotros. Bueno gente, saluditos a todos y a todas, vamos a ir a por unos códigos, ojo que nos han puesto más códigos. Y ya sabéis que yo en este juego chicos, os pongo al tanto de todos los códigos y nos han puesto un código nuevecito. Y vamos a ir a por él y a por todos ellos. Así que lo primerísimo de todo, como siempre, ya sabéis, pegarle un pedazo de like al vídeo, suscribiros al canal que me ayudáis muchísimo. Y seguirme a mi cuenta de Roblox, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Y yo, el manquitillo, pues para jugar juntitos en los directillos. Y nada, vamos a por esos códigos. 5 códigos que tenemos. ¿Dónde tenemos que ir a colocarlos? Pues tenemos que ir, ojo, al carrito que lo tenemos en el lado izquierdo. Ahí está, que yo señalo. ¡Ojo! Le pinchamos. Ahí está. Y los códigos los ponemos aquí. Ahí, al lado del pajarito, donde pone Enter Codeger. Enter. Así que vamos a ir a por el primero y os digo lo que nos van a dar. Se viene. Y el primer códigazo de 5. Ahí lo tenemos, es Backrooms. Backrooms. Ojo, ¿quién nos va a dar este código? Pues más dinerito. ¿Y cuánto dinerito? Pues 7.777. Así que, gente, copiarlo bien. 7.777 dólares en efectivo. Lo copiamos y lo canjeamos. ¡Dalotillo! Ahí está, chicos. Su cese. 72.000 tengo ahora. ¿No se han dado 7.777? ¿O ha sido más? No lo sé. Bueno, gente, su cese. Vamos a por el siguiente código que ya canjeé en un vídeo anterior. Se viene. Devour. Devour. Otro códiguitillo. Ojo con este código, chicos, porque creo que nos daban 10.000 dólares, ¿vale? Ya no me acuerdo. Así que copiarlo bien, todo en mayúsculas, lo pongo en grande. Código que os da 10.000 dólares en efectivo. Lo copiáis. Y yo sí le doy. Me dice que el código está usado. Sigue activo. Y vamos a por otro más. Siguiente. Código. Gingitillo. Ahí lo tenemos. Es Cards. Ojo con este código. Con Cards. Todo en mayúsculas. Porque es un codigazo, chicos, que nos va a dar mucho dinerito. Nos van a dar 20.000 dólares en efectivo. Así que lo copiamos y lo canjeamos. ¡Ujú! Ahí está, chicos. El código está usado por tío. Sigue activo. Usadlo vosotros. Y vamos a por el siguiente codigazo. Y ojo con el siguiente codigazo. Manager. Manager también. Todo en mayúsculas. Y un código que también nos va a dar lo mismo, ¿vale? Otros 20.000 dólares en efectivo. Así que, amigos míos, copiarlo y le canjeáis. Y os darán 20.000 dólares. Y al tío le dice que el código tío ya le has usado. Bueno, gente. Vamos a ir a por el siguiente y último código. Así que suscribiros. Activad la campanita porque seguiremos poniendo más códigos de este pedazo de juego. ¡Se viene! Y el último codigazo. Ahí lo tenemos. Es Hacker. ¿Seremos hackers o papá nos dará un azote? Yo creo que papá nos da el azote, chicos. Así que, Hacker. Ojo con este código que os va a dar 15.000 dólares en toda la cabeza. Yo ya lo canjeé en un vídeo anterior. Así que yo si le doy, ojo, me dice que el código tío le has usado. Sigue activo. Y nada, gente. Hemos puesto 5 codigazos ya. Ojo que vendremos con el sexto, el séptimo, el octavo y el novenao. Bueno, gente. Pues espero que se me den los códigos. Voy a saludar aquí a mis compañeros Hacker. Que está aquí Ismael y Mario de Sevilla. Bueno, bueno. Seguramente se queden dormidos, ¿eh? Ismael, Mario, no os quedéis dormidos, ¿eh? Bueno, gente. Usted es enorme. Os quiero muchísimo. Ya sabéis. Un super like. Suscribiros. Y nos vemos. ¿Dónde tío? En los directillos. Adiós. Adiós. Chao. Adiós. Adiós. Adiós.